Buenas tardes, gracias por permitirme entrar en tu tan prestigioso programa. Mira, primeramente, en esa enclave colonial, han surgido muchas cosas que la gran mayoría de los panameños y panameñas desconocen. Minera Panamá es un país dentro de otro país, y ha jugado no solamente con este gobierno, sino con el gobierno de Ricardo Martinelli y el gobierno de Juan Carlos Varela. Estos señores han hecho con Panamá lo que les ha dado la gana, a tal punto que la producción, el 98% se lo llevan ellos, y a Panamá le dejan el 2%. Eso es una desgracia para los panameños. Y es más, el gobierno de Juan Carlos Varela creó un distrito especial para la minera. Es el distrito más pequeño del país. Pero aparte de eso, los trabajadores no le garantizan lo más mínimo en cuanto a derechos humanos se requiere. Hoy, con esta pandemia, donde habían alrededor de 3.000 trabajadores, los trabajadores estaban pidiendo a grito que cerraran la mina porque se iban a contaminar. Y lo más lamentable es que existe un sindicato amarillo al interno que frente a esta situación de los obreros no ha dicho absolutamente nada. Y las autoridades, llámase salud y trabajo de este gobierno, tampoco han hecho absolutamente nada al respecto. Ya van dos muertos por COVID-19 y hay cualquier cantidad de infectados y gente aislada. Previsto de la presión por las diferentes redes sociales de Suntra, de Frenadeso, de Conusi, y otros organismos, digamos, que no están de acuerdo con este enclave colonial dentro de nuestro país. En el día de ayer, la ministra tiró una resolución, no un decreto, una resolución suspendiendo los trabajos. Pero a la vez, esa resolución plantea que es apelable. O sea, que Minera Panamá tiene cinco días a partir de ayer para apelar a la resolución, si así ellos lo creen factible. Entonces, le estamos pidiendo al gobierno que va hasta allá, que esté de rodillas frente a una transnacional que no nos está beneficiando casi que en nada y se está llevando todos los recursos como es el oro. Porque ellos están pagando por el oro, pero los recursos, digamos, paralelos que ellos extraen, eso no lo reportan al país ni le pagan un centavo al país. Ellos solamente pagan el 2% por el oro extraído. Un oro que ellos se llevan en bruto y cuando allá lo procesan, entonces le dicen a Panamá cuánto eso representó. Compañeros periodistas, sería como que usted tenga 100 gallinas y yo me las llevo y después te digo, hey, Rolando, la gallina pesó libre y media cada una. Y sobre esa libre y media cada una que te pago. Esto es un robo, un robo con la complacencia de nuestros gobernantes. Pero aparte de eso, lo que más nos preocupa es la salud y la vida de los compañeros. Bueno, ya ayer se suspendió los trabajos. Esperemos que Minza meta la mano y en serio y examine a estos compañeros y le dé libertad a quien efectivamente puede darle libertad y controle a los afectados de tal manera que no se siga perdiendo más vida en este enclave colonial. Por otra parte, Luis González Marín, usted como dirigente del Suntrax y de la CONUCI, muchas personas acá a nivel de proveedores centrales, sobre todo trabajadores de la construcción, están inquietos porque han quedado con la paila pata para arriba, como decimos en buen panameño. ¿Qué opciones le quedan a los trabajadores? Bueno, mira, nosotros, cuando el presidente tiró el decreto 81, que aplicó lo que dice el artículo 199, el Código de Trabajo, caso fortuito o fuerza mayor, lo que planteó el presidente era que las empresas cerraran herméticamente y mandaran a todo su gente para su casa, sin un real en el bolsillo. El Suntrax se reúne con la Cámara Panameña de la Construcción y con la Ministra del Trabajo y acordamos que por lo menos a los trabajadores de la industria de la construcción las empresas tienen que pagar el tiempo que tenían elaborado y pagar las vacaciones a quienes efectivamente les correspondía y que el quince de este mes se le pague el décimo tercer mes. Entonces, lo que buscamos fue que el presidente ese acuerdo lo elevara a decreto para que todos los trabajadores de todas las empresas, de toda la industria, recibieran el mismo trato. El presidente se negó a elevar ese acuerdo, capaz un Trac Mitradero, a decreto. Entonces, nuestra gente efectivamente se fue con plata en el bolsillo, se fue con la bicemana, se fue con vacaciones y ahora el quince cobra el décimo tercer mes. Pero pareciera que esto pique y se extiende, esto va a lo largo, porque cada día hay más muertos, más infectados, más gente en cuidado intensivo. Entonces, eso nos tiene efectivamente sumamente preocupados, porque los recursos que tiene SUFRAC, vía Asamblea General, está destinado para qué se debe gastar. De tal manera que si nosotros pensáramos en algo, tendríamos que llamar a una Asamblea General para modificar ese acuerdo, cosa que es muy difícil en este momento, porque como usted comprenderá, todo el mundo está encerrado en sus casas. Así que, constitucionalmente, esto es un problema que tiene que resolver el Estado, porque para eso nosotros pagamos impuestos sobre la renta, pagamos seguro educativo y pagamos la caja del seguro social. Y aparte de esto, el Estado, para este año, tenía un presupuesto de arriba de veinticuatro mil millones de dólares. Aparte de todo lo que ha recibido de, digamos, de préstamo, o sea, que el gobierno tiene recursos suficientes, no para darles a guayaba que le está dando a algunos panameños, porque esa bolsa, según los técnicos, no pasa de quince dólares, o a otro que le entrega un recurso de cuarenta dólares, que dice que debe ser ochenta por mes. O sea, el Estado tiene suficientes recursos para entregarle por lo menos quinientos dólares a cada panameño para que resuelva su problema. Eso está constitucionalmente establecido, pero estamos frente a un gobierno que solamente mira al pueblo cuando necesita el mundo. El posible uso del fondo de huelga del SunTracks, ¿han analizado eso o eso también tendría que ser analizado o ventilado en una Asamblea General, Luis González? Sí, como te comenté, compañero periodista, SunTracks recibe dos por ciento de todos los trabajadores, uno por ciento para administración y el otro uno por ciento de un fondo de huelga. Eso está establecido estatutariamente y por vía de Asamblea General. Para nosotros buscar esos recursos tendríamos que llamar a una Asamblea General, que en estos momentos no se puede por las condiciones que todo el mundo sabe, y nosotros somos meros administradores. O sea, este dinero no es de Saúl Méndez, ni de Genaro López, ni de Luis González. Ese dinero es de cada uno de los obreros. Entonces, son ellos los que tienen que decir para qué o en qué se va a gastar ese dinero. Entonces, nosotros tendríamos que llamar a una Asamblea General para que los trabajadores modifiquen eso, ¿ya? Y nosotros poder entregar ese recurso. Tanto cuanto, pues, seguimos exigiendo al gobierno que resuelva el problema que es un problema del Estado, que tiene que resolver a todos los panameños.